¿Qué es la fecundación in vitro? Con el nacimiento de Luis Brown, seguimos con estimulaciones ováricas para inducción de ovulación y programación de relaciones sexuales, controlando perfectamente los ciclos desde el momento que empiezan e intentando tener ovulaciones múltiples siempre con un control. En un segundo tiempo pasamos a una técnica muy sencilla pero ya un poquito más intervenida que es la inseminación artificial, donde además podemos utilizar semen conyugal o podemos utilizar semen de donante. Si no obtenemos éxito o si no cumplen la paciente o la pareja los criterios óptimos para hacer inseminaciones artificiales, haríamos fecundación in vitro. Fecundación in vitro que consiste en poner una medicación a la mujer que se administra de forma subcutánea. Es muy sencilla, durante pocos días, aproximadamente unos 10 días, en los que hay un control estricto médico por parte de la unidad de reproducción asistida, se estimula esa ovulación múltiple y cuando la mujer está a punto de ovular se extraen los óvulos, se inseminan con los espermatozoides conyugales o de donante y de dos a cinco días después de esa inseminación hacemos la transferencia de los embriones. A día de hoy todas las recomendaciones son transferencia de un único embrión con el fin de conseguir lo que todos queremos, que es un niño único sano en las casas de todas las familias que nos solicitan. En algunos casos, y cada vez más frecuente, por la edad materna avanzada, por los abortos de repetición, o porque cada vez el mundo de la genética está más desarrollado, hacemos uso del test genético preimplantacional. El test genético preimplantacional, lo define el nombre muy bien, consiste en estudiar genéticamente a los embriones. Dependiendo lo que queramos buscar, el test genético va a ir enfocado a buscar enfermedades de los progenitores, en los embriones antes de la transferencia al útero, o bien en buscar alteraciones numéricas y estructurales de los cromosomas, también heredadas del padre y de la madre, o en aquellos casos en los que hay un riesgo del nacimiento de un niño con una alteración cromosómica por la edad, o porque se ha visto que la mujer ha tenido abortos y que estos abortos son fruto de alteraciones genéticas, pues buscar, intentar buscar la causa en los embriones que hemos generado en un ciclo de fecundación in vitro. Indudablemente, los resultados que obtenemos en cada una de estas técnicas son muy diferentes, tanto asociados a la técnica como asociados a las propias características de la pareja. Hablo de las características de la pareja, pero hay un dato importantísimo que es la edad de la mujer. Cualquiera de estas técnicas, cuando las usamos en mujeres jóvenes, los resultados que nos dan son siempre óptimos. Cuando va pasando el tiempo, el resultado siempre va disminuyendo. El registro de la Sociedad Española de Fertilidad está al alcance de todos nuestros pacientes, de toda la población, y se acerca mucho a las posibilidades reales de la obtención de embarazo en cada una de las técnicas e incluso en cada uno de los centros.